¿No es verdad, querido suscriptor, que si sigues esta gacetilla serás más conocedor de todas esas maravillas que te brinda esta afición? Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitas, un canal dedicado a los juegos de mesa. Y como siempre traemos una nueva edición de la Gaceta de la Miskatónica. En nuestro apartado de noticias traemos algunas interesantes. Empezamos con Battletech, que ya os hemos dicho varias veces, este año es el 35 aniversario y Catalyst Games sigue sacando nuevas cosas. En este caso ha sacado un set de mapas que se llama Grasslands, que son 6 mapas de papel por las dos caras. También ha sacado Battlemats, que son 4 mapas de neopreno, también por las dos caras. Ambos sets los han sacado a un precio de 29,99 dólares, están en su web. Y han sacado o están sacando la trilogía de volúmenes de Keldhounds en ebook al precio de 3,99. Estos son los demonios de Keldhounds, que es una unidad mercenaria de la que Ismael es muy fan. Han sacado ya la primera, que es Not The Way The Smart Money Betts. La segunda que es Satine y Spot Of Rebellion. Y cuando veáis el vídeo seguramente ya hayan sacado la tercera, que sea A Clever Bit Of Fiction. Así que si os gustan este tipo de novelas como Ismael, no os lo perdáis. Y por último han informado de que van a volver a sacar la Beginner Box. Fuimos muchos los que nos quedamos con ganas de obtenerla, porque aquí no llegó, porque se vendieron tan sumamente rápido que han tenido que volver a editarla. Y va a volver a un precio de 19,99 dólares. Todavía no tenemos fechas, ni sabemos cuándo llegarán a tiendas, pero si nos enteramos, tener por seguro que os lo contaremos. También nos vamos a contar que Asmodee, o Asmodee en Norteamérica, ha cogido en exclusiva la distribución de los productos Cool Mini Or Not. Estos productos van a incluir juegos como Zombicide, Arcadia Quest, Blood Rage, Racing Sun y Canción de Hielo y Fuego. Esto no quiere decir que Cool Mini Or Not no vaya a seguir sacando juegos por Kickstarter. Lo va a seguir haciendo y los va a distribuir por Kickstarter, como ha hecho otras veces. Pero aparte de lo que salga por Kickstarter, estos juegos que luego vemos en tiendas que no se han cogido directamente del Kickstarter, en Norteamérica se va a encargar Asmodee de distribuirlos. Y otra noticia que os traemos es sobre Dune. No sé si conocéis muchos de vosotros, seguramente el libro o la película que se hizo en su tiempo. Y este juego no ha sido reimpreso desde 1984. Lo que pasa es que Legendary ha anunciado que va a sacar una película en 2020. Entonces Gale Force Nine ha cogido la licencia para poder hacer juegos de mesa sobre esta novela barra película. Así que lo tendremos en un poco de tiempo. Tendremos que esperar, pero lo tendremos en breve. En la sección de juegos de mesa os traemos para empezar El Señor de los Anillos, viaje por la Tierra Media. No sabemos todavía mucha más información sobre cuándo y cómo va a salir este juego, pero sí que han empezado a contarnos un poco en FantasyFlightGames.com los personajes, las habilidades y los diferentes roles que podemos tener en ellos. También os queremos comentar que en las próximas semanas en este canal vamos a sacar un vídeo para informaros de todo lo que sabemos hasta ahora sobre este juego para que podamos seguirles la pista con vosotros. Sabemos que muchos de vosotros estáis interesados, así que no os lo perdáis. Y seguimos con Star Wars, Star Wars Legend, saca FantasyFlightGames.com Town Town Riders Unit Expansion para el segundo trimestre de este año a un precio de 24,95 dólares. Como sabéis estas criaturas, los Town Town, son nativos del planeta helado de Hoth pero la rebelión los lleva allá donde los puede necesitar. Por otro lado, para Star Wars X-Win está el Delta VII Aidersprat y el ARC-170 Starfighter Expansion Pack. También lo podéis encontrar en FantasyFlightGames.com por ahora, ya sabéis que luego llegan siempre aquí. Para este primer trimestre, el Delta VII a 19,95 dólares y el ARC-170 a 29,95 dólares. El Delta VII sí que nos dicen que va a ayudar a los pilotos Jedi a ser uno con la fuerza y que su piloto estrella, digamos, es Anakin Skywalker y por eso va a llevar sus colores, esta miniatura. y el ARC-170 es un Starfighter pesado que nos recomiendan con Oddball y que lleve a la unidad R4-P44 porque al parecer hace unos cálculos que mejoran bastante las maniobras de esta nave. Por otro lado, vamos a hablar de Star Wars Imperial Assault. Vuelven a sacar un mapa de escaramuzas, el Endor Defense Station. FantasyFlightGames.com lo anuncia a un precio de 24,95 dólares, 66 por 66 igual que otros que han sacado anteriormente en la que tendremos la estación de defensa imperial en el planeta de Endor. Si queréis conocer más cosas sobre estos juegos de Star Wars, no dudéis en darle a la cajita donde podéis ver lo que ya tenemos en el canal. Y sin abandonar Star Wars, vamos a hablar del Super Star Destroyer Expansion para Star Wars Armada. Como bien sabéis, si hay un símbolo de fuerza y opresión en el Imperio es la Estrella de la Muerte, pero quitando la Estrella de la Muerte esta nave quizás sea lo más significativo o simbólico que tiene el Imperio. En la pantalla de Endor fue el buque insignia que mandó Darth Vader para poder desplegar allí todas las tropas necesarias. Está anunciado en FantasyFlightGames.com a un precio de 199,95 dólares. Nave gigante, imaginar. Por otro lado, vamos a abandonar Star Wars y seguimos con OP Arena. Es un juego que va a sacar en mayo de este año, With Kids, y a nosotros nos recuerda un poco al Smash Up. Si lo conocéis, ya sabéis que es un juego de facciones con cartas en las que tenemos que luchar diferentes facciones de muchas cosas. Hay dinosaurios, hay robots, hay de todo lo que podáis imaginar en esas facciones. Pues en este caso, tenemos que hacer 30 puntos de victoria haciendo daño o destruyendo al contrario. Y no os diré más que en la caja lo indican como una batalla épica de absurdas proporciones. Aparece un tiburón con láseres y un hombre montado en un dinosaurio. Echarle un vistazo. Absurdo parece, desde luego. Y que más que más, tenemos el Warcry. Warcry que es de Games Workshop. Que es un nuevo juego de escaramuzas que está diseñado por los mismos que diseñaron el Warhammer 40.000 Kill Team y el Warhammer Underworld Satisfied. Que está por aquí, si lo veis. Si queréis conocer algo más del Warhammer, como veis lo tenemos. Podéis pinchar en la cajita y ver lo que ya tenemos de este juego para que os podáis hacer una idea de lo que hicieron estos mismos diseñadores. Y traemos también, sin abandonar, Games Workshop, el Tractor Command Adventure Pack para Warhammer Quest Blackstone Fortress. Es una pack de aventura que lo que hace es enviar a nuestros jugadores a la oscuridad para aplastar el creciente caos. Y si no queréis caer en el caos, lo que deberíais hacer es suscribiros a este canal. Así tendréis todo más ordenado y os llevaremos por el buen camino. Suscribiros. En el apartado de juegos de rol, vamos a hablaros de Ciudad de Vindushan. Lo presenta no solo rol, es para el resurgir del dragón y es el primer suplemento de localizaciones. Nos va a hablar sobre la cultura vindusiana en la región de Shabana. Por otro lado, tenemos el Collapse of the Republic o el Collapse of the Republic lo presenta FantasyFlightGames.com a un precio de 39,95 dólares. Son nuevas opciones para los personajes, nuevos personajes no jugadores, nuevo equipamiento y todo lo necesario para hacer más inmersivas las campañas de las guerras clon. Este suplemento es válido o nos sirve tanto para el Star Wars al filo del imperio, la era de la rebelión o la fuerza y el destino. Por otro lado, vamos a hablar de Estación Terminal. También lo saca no solo rol y avisamos que se necesita una copia de Fate acelerado. En este caso, es un nuevo y terrorífico mundo Fate en el que nuestro tren se detiene en una vieja estación y tendremos que buscar una forma de salir de allí antes que las sombras, los reflejos y los doppelgangers devoren toda nuestra voluntad. Así que, si os gustan los de terror, aquí hay una buena opción. También queremos presentar, los que seáis de mi época conoceréis esa película Laberinto que salía David Bowie, muy famosa y muy conocida en un mundo mágico, pues van a sacar un juego de rol. Sí, el James Henson's Labyrinth The Adventure Game. River Horse ha decidido que lo va a sacar este año, no ha dicho nada más concreto, así que tendremos que ir viendo cuándo sale. Es un nuevo juego de rol en el que podremos crear nuestras propias aventuras en este mundo de fantasía y de magia y también va a contener una aventura épica completa en el que pueden jugar tanto personas que sean conocedoras de los juegos de rol y quieran ver este tipo de aventura o personas que no hayan jugado nunca pero que sean muy fans de esta película. Por otro lado, también vamos a presentar de la leyenda de los cinco anillos Mask of the Oni lo ha anunciado fantasyflightgames.com a un precio de 19,95 dólares y es una aventura de las Shadowlands ya os hablamos de ella en otra de nuestras gacetas en las que vamos a acechar los peligros de estas tierras y también nos adentraremos en los horrores de El Castillo Caído de la Familia y Mura. Aparte de este libro que vienen estas aventuras que hemos dicho también si tenéis el libro podéis descargaros un nuevo escenario en la página de fantasyflightgames.com es gratis, son como 24 páginas si no recuerdo mal no necesitáis el código del libro ni nada así, yo lo he probado puedo descargarmelo sin tenerlo pero es un escenario de esa aventura así que tiene sentido En el apartado de Kickstarter traemos primeramente un juego que se llama Critical Core el fin de semana cuando lo miramos estaba a un 224% que son 95.158 euros de los 42.453 euros los que buscaban en principio acaba el 26 de abril a las 9 de la mañana el pledge más barato que tienen es de 26 euros para el formato digital y lo presenta Game for Grow este juego está aquí porque es un juego diseñado para niños que están dentro del espectro del autismo este juego les va a ayudar a desarrollar habilidades sociales y a ganar confianza en sí mismos así que pensamos que a cualquiera que le pudiera interesar merecía estar aquí así que por si os interesa ahí está ese juego luego también nos vamos a presentar el Mystia Legends from the Borderlands también es un juego de rol que está ahora mismo en Kickstarter el fin de semana cuando lo miramos estaba un 165% y tenían recaudado 24.128 euros de 14.605 euros que necesitaban va a estar hasta el 11 de abril a las 19 horas o las 7 de la tarde el pledge más barato que tienen es de 17 euros el formato digital y lo presenta Jay Isles es de un planeta geomántico que está golpeado por una guerra y está basado en el universo de Mystia usa estrategias de juegos de mesa como puede ser el Twilight Imperium el Stai, tu estite y el propio Mystia pero lo han pasado todo a ese escenario de papel y lápiz que es el mundo de rol así que por si os interesa echarle un vistazo y también presentamos otro juego de rol que se llama The Seas of Bodhari o los mares de Bodhari estaba el fin de semana un 192% que son 12.671 euros de 6.589 euros que requerían en principio va a estar hasta el 12 de abril a las 19.53 o las 7.53 de la tarde el pledge más barato son 17 euros la copia digital y lo presenta Tribality Publishing nos indica que son más de 200 páginas de material para realizar campañas de navegación contiene todas las cosas más icónicas que podemos encontrar en estos mundos de fantasía los que estamos acostumbrados pero en este mundo hay muy poca tierra y está dominado por el agua así que nos presenta digamos un escenario más sorprendente y nuevo del que estamos acostumbrados en nuestra sección de eventos os traemos Madrid Warcom 19 son las cuartas jornadas de Wargames aquí en Madrid se van a desarrollar del 29 al 31 de marzo en Alcorcón en el hotel La Princesa el hotel spa La Princesa está entre Móstoles y Alcorcón está muy pegado los que viváis en la zona sur sabéis que están muy pegadas las dos ciudades y aquí van a presentarnos todo lo que comprende juegos de historia y simulación bélica lo organizan Trafalgar Editions y Dracoidea podréis ir a su página para ver toda la información que necesitéis sobre este evento porque si estáis interesados no olvidéis ponerlo en vuestras agendas y nada más os traemos en la gaceta de hoy esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo